y y acá mi suegra me va a tomar porque el par sin el suelo ¡Ya! ¡Vamos a probar! ¡Trope el calzón! ¡Hasta el fondo! ¡Como te lo metió de ayer! ¡Vamos mío! Mira cómo me he quedado, mira, todo negrito, ¿no? En este video vamos a ver cómo se vive esta fiesta de carnaval. Hoy su día central, domingo 11 de febrero. Así que arrancamos en 1, 2 y 3. Bueno, Capuyines, llegamos al sitio donde se van a celebrar los carnavales. Hoy, domingo 11 de febrero, día principal. Miren esta calle, lo que les voy a mostrar. Miren esta calle, miren esta calle, todo lo que se ha armado. Toda esta calle la han cerrado, miren, para solamente festejar. Hoy, domingo de carnaval, miren. Mira, aquí está la humicha, el arbolazo. ¿Qué tal arbolazo? Vamos a ver si tienen premios acá. Bueno, aquí antes de comenzar el carnaval, estamos comiendo un pollito asado por la parrilla. Está delicioso. Delicioso. ¿Qué tal? ¿Qué tal el pollito? Bueno. Jajajaja. Saludos acá con mi compadre, Manuel. Manuel o Manu. Aquí estamos ya, pero dándole un pollito. Listo, ready. Listo, ready. Para el carnavalazo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Parece un perulín! A ver,重are! ¡Jajajaja! A ver, un show, un show, rápido. ¡No, ya, no vaya! ¡Parece un perulín! ¡Ey, ey, ey! ¿Adan estos tres salidos? ¡No, ve, no! ¡La palma de los vecinos, la palma! ¡La palma de los vecinos, la palma de los vecinos! ¡La palma de los vecinos, la palma de los vecinos! ¡La palma de los vecinos, la palma de los vecinos! ¡La 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 palma de los vecinos! Bastante alegría realmente para quedar en la memoria mía y de la comisión que me está acompañando También de ustedes evidentemente por esa felicidad que les ha puesto a la recepción y a la festividad del carnaval en esta cuadra Aquí me he encontrado con unos creadores de contenido acá que han visitado mi barrio, mi barrio, mi barrio Hemos venido a invadir su barrio de Manu A lo lejos te he visto, yo pensé que era una UMI SHOW Hola que tal, salud a todos los seguidores de Manu y nada pues espero que les disfrutes este carnaval Vamos a conocer nuestro barrio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esta Józar en recibimiento Mira mi cara Mira mi cara, cosa que hace mal Que esta recibimiento ahora andando en el barrio Barrio de dinero Barrio de dinero Aque el S rage Wir 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 Por el hombre Manu sofort Donald Mer ¡Odilor! ¡Odilor! ¿Qué trago es? ¡Rompecalzón! ¡Rompecalzón! Le cuento que Manu nos está invitando a rompecalzón pero no sé por qué para romperle su calzón está perante Odilor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Rompecalzón! ¡Hasta el fondo! ¡Como te lo han metido ayer! ¡Bonía! ¡Véjate! ¡Te quiero romper tu calzón! Mira como me he quedado Mira todo negrito, ¿no? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gем! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más horrible! ¡Una escoba, mira! ¡Una escoba! ¡Una escoba está rota o qué? ¡Sí, pues! ¡Se rompió ahí! ¡Suscríbete al canal!